Música Hola, mi nombre es Anoisa Rías Soy cubano con doble nacionalidad, vivo hace 18 años aquí en Venezuela Y bueno, siempre viajo regularmente y por lo menos este aeropuerto tiene muy buen trato, muy buena asistencia El personal se ve que es altamente calificado El vuelo regularmente sale a tiempo Hay, como te digo, muy buena oferta gastronómica Mira, muy bueno, por lo menos el confort del aire acondicionado Es muy agradable Los asientos, los baños, muy limpios Venezuela siempre me ha gustado desde que llegué aquí Me gustó mucho Es mi segunda patria Qué te puedo decir, todo chévere, todo bien Música 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 Música